El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, CEPCO, a mando Demetrio Bojorquez, señaló que a pesar de las fuertes lluvias que se han registrado en el Istmo de Tehuantepec, la tarde del domingo y madrugada de este lunes, no hay daños materiales, solo las inundaciones de calles sin afectaciones mayores. Pues fíjate que la verdad es que además de decirte que estamos tranquilos porque no fueron lluvias muy fuertes, la precipitación fue muy poca, pero muy constante, está siendo constante ahorita. La verdad es que en Unión Hidalgo suspendieron las clases, en unas escuelas también de Juchitán y en otras de Salina Cruz, pero todo lo demás está tranquilo, sí en las calles corrió un poco el agua y eso es importante porque tenemos suficiente agua. Ya ves que en el Istmo es donde más agua necesitamos en estos momentos, sobre todo por la presa Benito Juárez. En el Istmo hacía mucho tiempo que haya una lluvia como la de ahora, ya estamos contentos porque no ha habido, hasta no tenemos reportes de afectaciones en el Istmo y la verdad es que estamos hablando con nuestro delegado, con Jesús, que está monitoreando todo el Istmo, entonces no tenemos hasta el momento ningún daño, ni daños materiales ni menos en cuestiones personales. El funcionario señaló que la precipitación pluvial en el Istmo de Tehuantepec es una bendición, luego de la intensa sequía que se ha vivido en últimas fechas. Debido a la intensa lluvia fue necesario desviar un avión con destino a Ciudad Istepec y tuvo que aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, por lo que se activó el protocolo de auxilio a la población en Juchitán y Unión Hidalgo. En estos momentos no hay ningún foco rojo, Juchitán que de por sí en algunas partes se ha inundado en algunos otros años, pero ahorita todavía no, y ojalá obtuviéramos un poco más de lluvias para que podamos recuperar un poco del agua que se necesita, sobre todo el Istmo que se ha sentido unos calores bastante fuertes, que estaban oscilando entre los 38 y 40 grados, y ahora con esta lluvia esperemos que se mitigue un poco el calor. Sobre todo con las lluvias es estar preparados para, en caso de contingencia, que sus documentos los tengan bien guardados, sobre todo en bolsas de nylon, lo más importante, que tengan liternas, que tengan todo lo necesario para una contingencia, sobre todo aguas embotelladas, que es lo más importante que deben tener, y alimentos. Pero así como se está comportando ahorita la lluvia en el Istmo, creo que no va a ser necesario utilizarlos, pero sí hay que estar prevenidos. Asimismo, en la autopista Tehuantepec y Tepec se presentó una espesa neblina y lluvia intensa, por lo que algunos automovilistas decidieron esperar a que bajara la intensidad de ambas para continuar su viaje. Mientras que las autoridades escolares suspendieron clases en los municipios de Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, La Ventosa y Tehuantepec. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.